Presentamos el Super Cruiser 5000. De 0 a 500 en 3 segundos. Aletas y colas de titanio para un control excepcional. Computadora de navegación robomática equipada para desafiar el peor tránsito. Espacioso interior con asientos de lujo. Y se dobla para convertirse en portafolio. El Super Cruiser 5000. Disponible en los supersónicos todos los días por TuneCast. Los han llamado los compañeros de al lado. Pero hay una sola cosa que lo dice todo. Básicamente estamos ahí para que las estrellas luzcan mejor. Y esa es una responsabilidad. Y creo que todos estamos de acuerdo en que tomamos el trabajo muy en serio. Creo lo mismo. A lo mejor no nos tocan las mejores líneas. Pero hacemos que la historia se mantenga interesante. Secundario ya no es malo en este negocio. Nos respetan mucho en la comunidad. Y yo creo que eso se lo debemos en gran parte a los actores que nos precedieron. Por ejemplo, Porky ya había hecho carrera como estrella en su propio show. Pero comenzó a hacer su mejor trabajo cuando se hizo actor secundario. Y no tiene de qué avergonzarse. Ay, sí. Un momento. Yo no debo estar aquí. Yo no soy un actor secundario. Soy estrella. Mi nombre está en el título del programa. ¿Qué? ¿No creen que yo sé si soy o no un actor secundario? ¡Cartún, cartúns! En playa... No naden muy lejos, niños. Podría ser peligroso. ¡Pollito, vuelve! ¿Qué sucede, hijo? Sé valiente como tu hermana. Vete a nadar. ¡Cartún, cartún! En instantes, la vaca y el pollito. Por Tooncast. Mi habilidad para comunicarme con los peces no nos ayudará, Mujer Maravilla. Nada los podrá salvar ahora, super tontos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Las chicas coquetas? Ay, ¿por qué será que siempre lo dicen mal? Somos las chicas superpoderosas. ¡No, coquetas! ¡Qué informativas! Bueno, aunque no sean coquetas. ¡Destruyanlas! ¡Destruyanlas! Atrapémoslas. ¡Gracias, chicas superpoderosas! De nada. Nosotros admiramos mucho a los superhéroes de antes. Ustedes se desarrollan fabulosamente como superhéroes. ¡Algún día estaremos tan desarrolladas como tú! ¡Gracias! 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 Cartoon Cartoons Hechos a mano Se pierda nuestro próximo episodio ¿Problemas allá arriba o murciélagos en su cerebro? ¿Problemas allá arriba o murciélagos en su cerebro? ¿Problemas allá arriba o murciélagos? ¿Problemas allá arriba o murciélagos en su cerebro? ¿Problemas donde empezaron aopedrar la으면? No Se llama el gracioso unicornio Niña, he visto mejores pasos en una escalera ¿Oh, sí? Como si tú supieras lo que es bailar, Dexter Sí, mi baile se llama el robot Imposible Cartoon Cartoons En instantes, Los Picapiedras por TuneCast Los Superamigos en Los Ganadores También Pierden Esta reunión va a comenzar La Legión del Mal está en sesión oficialmente En poco tiempo, Los Super... ¿Sí, Brainiac? Yo quería saber si me podrían dar un par de... Lo que necesitaba son artículos que nos ayuden a realizar nuestro plan perfecto para detener a Los Superamigos Chita, tú tienes unas garras muy filosas Brainiac, tus juegos mentales son fatales Y Espantapájaros está hecho de... Paja ¿Qué más necesitan? ¿Qué tal cinturones con herramientas? ¿Qué? Batman y Robin los tienen Salomón quiere uno también Con cinturón con herramientas, Bizarro derrotará a Los Superamigos Sí, los derrotará ¡Quiero un lazo mágico, Lex! Yo un caballo del mar ¡Yo exijo más juguetes! ¡Ya basta con eso! ¿Qué parezco, Papá Noel? Estamos desperdiciando tiempo valioso En este momento mi máquina de sueños se está convirtiendo a Los Superamigos en nuestros... Brainiac, ¿qué te pasa? Mira, lo único que quiero son pantalones ¡Unos buenos pantalones! ¡Salomón también quiere pantalones! ¡Qué bueno! ¡Arden! La tecnología no está siempre de tu lado Los Supersónicos, todos los días, por Tooncast Pixie, Dixie, Deedly-Dum Are the best of friends Pixie, Dixie, Deedly-Dum Are friends till the end Pixie, Dixie, Deedly-Dum Sometimes enjoy a spat Pixie, Dixie, Deedly-Dum With Mr. Jinks the Cat Himal El universo ya está protegido por el poder de Gasol Con secretos poderes, destenga un castillo Himal luchará hasta el final Himal ¿Crees que sobrevive el señor Esbaloso? Quien sabe Tal vez tengamos que reemplazarlo A menos que se recupere Pero no se ve bien Así que probablemente tendremos que encontrar un reemplazante A menos que salga de esto Pero probablemente no lo hará Pero tal vez sí Pero no se ve muy bien Aquaman, deja de jugar con eso Muy bien, señor Pepinillos Nosotros le llamamos Es lo mejor que hemos visto hasta ahora Oh, vamos Un mono que hace malabares mientras patina Podemos conseguir algo mejor que eso ¿Qué opinas, Chuckles? Haces tu respuesta para todo ¿Quién sigue? Una cobra letal manejando un tractor ¿El que sigue? Yo soy el doctor misterioso Piensa en una palabra Cualquier palabra Y yo le diré lo que está pensando Bicicleta Usted está pensando en la palabra bicicleta ¿El que sigue? Papa Usted está pensando en papa ¿El que sigue? Es la frase ¿El que sigue? ¡El que sigue! Idiota Lo adivinaste Ahora viene el señor sorprendente ¡El que sigue! Traigan al mono de vuelta En instantes Más Toons Por Tooncast Esto es Tooncast Gracias, chicas superpoderosas De nada Nosotros admiramos mucho a los superhéroes de antes Ustedes se desarrollan fabulosamente como superhéroes ¿Algún día estarán tan desarrolladas como tú? Oye Burbuja ¿Por qué no revisan los mensajes? Usted tiene trescientos cuarenta y un mensajes nuevos Mensaje número uno Chicas, hay problemas en Saltallilla Mensaje número dos ¡Ayuda! Mensaje número tres Mensaje número cuatro Las chicas superpoderosas Siempre descubriendo nuevas aventuras Todos los días por Tooncast ¿A mí? En instantes Josie y sus gatimelódicas Por Tooncast ¿Ocho mil cilindros? ¿Ocho mil cilindros? Es realmente monstruoso ¿Monstruoso? Cállate Scooby Estás arruinando mi reputación Oh, lo siento Hey chicos Linda nave ¿Quieres subirte? Digo, veamos lo que una reliquia puede hacer ¿Qué es una reliquia? El primero fuera de carrera Sí, estoy segura Se sienten como todos en este momento Cartoon Cartoons Hechos a mano Bienvenidos al lugar donde los cartoons son libres Donde nunca hay demasiados boings Broings Splats Y capoos Un lugar donde todos tus sueños cartoon Se hacen realidad Tooncast Solo Toons Solo Toons Todo el tiempo Cartoon Cartoons Hechos a mano En instantes Es una carta con un lápiz labial Pequeñita y traviesa Inquieta de verdad No importa lo que hagas El corazón Y el corazón Y el corazón Y el corazón Rosas cuando bailas En ti hay esplendor Todo en ti sorprende cuando te cansarás Que especial Si el reloj dice las siete y las diez son en verdad Luis otra vez Otra vez Otra vez Fresitalandia Fresitalandia Un lugar donde las amistades son eternas Las montañas son de helado y... ¿Y los potros bailan breakdance? Satisface tus antojos por lo dulce con Rosita Fresita Todos los fines de semana Por Tooncast Cartoon Cartoons Edi Aléjate de mi planetario Cartoon Cartoons Oye, ¿podrías llevar a Ed a la cabina de audio? Tiene que ir a una grabación Gracias, Grandulón Espero que Uve encontrar Hace tanto tiempo que Uve grabar ¿Cómo llamarte? ¿Ed? Sí, señor Con doble D Los primeros días yo caminar por pasillos Y saber nombre de todos Esos días acabar ¿Te dieron un golpe en la cabeza o algo? No Ahora ver mucha gente Ponte una camisa Sí, linda túnica Vende ropa de hombre ¿Dónde comprarla? ¿Vienes? Hay un chico en nuestro show Que tiene una madera que se llama tablón ¿Cómo se llama la tuya? Oh, llegaste en el momento preciso Eres justo el hombre que necesitamos ¿Puedes aflojar el pie del micrófono? Bravo estuvo aquí hace un rato Y lo apretó y... ¿Tú entiendes? Él es bastante fuerte Bueno... ¿Esperas un fin de semana tranquilo? No sentimos No hay descanso para los héroes más grandiosos Los cuatro fantásticos de vuelta en acción Fines de semana por Tooncast ¿Sienten que no ven esto lo suficiente chicas? Yo también Para sobrevivir en esta sociedad dominada por los hombres Nosotras las mujeres tenemos que hacer todo lo posible por nivelar el campo de juego Muy seguido las mujeres no recibimos las mismas oportunidades que los hombres Es una batalla constante hacer que escuchen nuestra voz Tenemos que trabajar el doble Para sobrevivir Esto es Tooncast ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás haciendo? Estoy leyendo biología animal Apuesto a que sé más de animales que tú ¿Ah, eso crees? Sí Muy bien, ¿por qué las cigüeñas tienen las patas tan largas? Para que su pico toque el suelo ¿Y por qué los canguros viven en Australia? ¿Para que estén cerca de sus familias? ¿A las cuantas vueltas echa un perro? Pues a la última La última ¡CartoonCartoons! ¡CartoonCartoon! ¡CartoonCartoon! Básicamente, estamos ahí para que las estrellas luzcan mejor Y esa es una responsabilidad Y creo que todos estamos de acuerdo en que tomamos el trabajo muy en serio Creo lo mismo A lo mejor no nos tocan las mejores líneas Pero hacemos que la historia se mantenga interesante Secundario ya no es malo en este negocio Nos respetan mucho en la comunidad Y yo creo que eso se lo debemos en gran parte a los actores que nos precedieron Por ejemplo, porque ya había hecho carrera como estrella en su propio show Pero comenzó a hacer su mejor trabajo cuando se hizo actor secundario Y no tiene de qué avergonzarse Ay, sí Un momento Yo no debo estar aquí Yo no soy un actor secundario, soy estrella Mi nombre está en el título del programa ¿Qué? ¿No creen que yo soy un actor secundario? ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mensaje número 4 Las chicas superpoderosas, siempre descubriendo nuevas aventuras Todos los días por Tooncast ¿A mí? Bienvenidos al lugar donde los cartoons son libres Donde nunca hay demasiados boings Broings Splats Un lugar donde todos tus sueños cartoon se hacen realidad Tooncast Solo Toons, todo el tiempo A ver, Mojo ¿Es esa tu respuesta final? ¿Es esa mi respuesta final? ¡Sí! Esa es la pregunta, ¿no? Si la respuesta que estoy pensando elegir es la respuesta que diré que es mi respuesta final ¿Qué quiere decir que me has hecho una pregunta Acerca de la respuesta que finalmente escogeré Como la respuesta de la cual estoy seguro Porque la he pensado detalladamente Recuerda que aún te queda una ayuda, Mojo Jojo ¿Te gustaría usarla? Mojo tiene que pensarlo Porque si uso esa ayuda, que es la última que tengo Entonces ya no tendré más Y eso significa que en el futuro Si quisiera usar esa ayuda ya no estaría disponible Porque ya la habré usado ahora Cuando me preguntaste que si quiero usar esa ayuda Quizá haya alguien a quien quiera llamar ¿Llamar? Sí, llamar Podría llamar a alguien por teléfono Y el teléfono sonaría en su casa y lo contestaría Y le podría pedir la respuesta a esta pregunta que estoy intentando descifrar Y que no puedo contestar por mí mismo A pesar de que... Por favor, ¿puedes leer a este tipo? Díganle que ya es tiempo, por el amor de Dios En instantes, Johnny Bravo Por Tooncast Un, dos, tres Un, dos, tres Ya Nena Así Muñeco Vean qué pecho Qué bonito ¿Qué bonito? Baila conmigo, vamos Hola, nena Bueno, como quieras Atención, Bravo Dicen mal Somos las chicas superpoderosas No coquetas Qué informativas Bueno, aunque no sean coquetas ¡Destruyanlas! ¡Destruyanlas! Atrapémoslas Gracias, chicas superpoderosas De nada Nosotros admiramos mucho a los superhéroes de antes Ustedes se desarrollan fabulosamente como superhéroes Algún día estaremos tan desarrolladas como tú En instantes Don Gato y su pandilla Por Tooncast ¡Destruyanlas! ¡Destruyanlas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!